Muy buenas a todos Hoy tenemos un vídeo que nos lleváis pidiendo muchísimo tiempo Pero antes de nada quería agradeceros los últimos comentarios y likes que habéis dejado en el vídeo anterior Ha sido una pasada poder leeros a todos, creo que os he contestado a casi todos Y de verdad, gracias, gracias Así que nada, hoy toca hablar del Sad Trap o Trap Sad, no sé, dependiendo de quien lo diga Solo quiero deciros que el vídeo de hoy pretende explicar un poco cuál es este género o concepto del trap Pero que si este vídeo llega a 3000 likes, el jueves que viene haremos una recopilación de los últimos artistas que han subido temas sad Así que nada, allá vamos ¿Pensabais que la moda del rock emo adolescente quedó en la época de los 2000? Pues bueno, estáis equivocados La música emo resurge con fuerza, de la mano de tatuajes faciales, melodías tristes Y bueno, ya sabéis, lamentablemente y sobre todo por la muerte de algunos traperos, un poquito de droga La mezcla de todos estos factores ha hecho que entre YouTube y SoundCloud Denominan a este creciente subgénero del trap como Sad Trap Lil Peep, Lil Tracy, Six Dogs, XXX Tentación, John Pitch y un montón de otros Lils y Jones Son solo uno de los pocos de los artistas que se suman a este género un poquito depresivo Tratar de rastrear los orígenes de este movimiento es difícil y motivo de debate Pero el rapero sueco John Ling jugó un papel importante como pionero del estilo Para los que no estéis familiarizados con él John Ling es el artista que con 20 años combinó elementos de trap estadounidense con la tristeza adolescente Llamó a sus amigos y fanáticos los Sad Boys Exhibiendo abiertamente la visión emo de su música Hoy en día hay cientos de traperos adolescentes depresivos que aparecen y toman el mismo camino Todos ellos reúnen una serie de cualidades comunes Empezamos por la primera Son amantes del jarabe para la tos y las pastillas antidepresivas Ya sabéis lo que popularmente se conoce como Lin La más popular de todas es el Xanax La cual mezclada con otros medicamentos, drogas o alcohol Hace que las personas pierdan un poco la noción de sí mismos Y muchas veces provoca hasta la muerte y más a edades tempranas Tenemos ejemplos que ya conocéis El fanatismo por el anime y la cultura japonesa se ve reflejado de manera directa en canciones La expresión más obvia de este fandom reside en los videoclips y miniaturas de YouTube Los tatuajes faciales y los tintes de pelo con colores chillones Tomados como algo casi imprescindible Son factores que hacen que podamos identificar a un cantante de sad trap desde lejos El estilo de las letras, donde dejan fuera la complejidad y las técnicas líricas Hablan mucho sobre la muerte y un poco la complejidad de la vida Muchas veces las letras son completamente incoherentes Pero si escuchas atentamente te darás cuenta de que estos niños están bastante deprimidos por estar vivos Entre los artistas más destacados del género Y ya sé que vais a decir en los comentarios falta este y falta el otro Solo es una lista principal Tenemos a Lil Pip como el mayor exponente de este género Por otro lado tenemos a XXXTentacion Sabemos que os encanta, lo habéis dejado bien claro en los últimos comentarios Y sí que es verdad que los últimos temas que ha sacado se podrían considerar sad A nosotros personalmente nos encantan Y por último a Joji Con su tema Will He Y nada esta ha sido nuestra definición de lo que es el sad trap La verdad que el sad trap lo que está haciendo es que muchos artistas estén evolucionando un poco su estilo de música Incluso llegándolo a cambiar, incluso llegando a no sonar casi trap Pero a nosotros nos encanta Recordad que queremos hacer un recopilatorio de las últimas canciones sad Pero necesitamos llegar a los 3000 likes Así que reventad el botón de like Y si nos dejáis un comentario pues mejor que mejor Ya sabéis que intentamos contestar a todos Ah y ya que estáis comentando pues suscribiros, compartir el vídeo Bueno ya sabéis Adiós Bueno ya sabéis